En 1968, Mattel lanzó al mercado la línea de automóviles de juguetes a escala más popular del mundo, Hot Wheels. Inmediatamente se volvieron parte de la cultura pop, convirtiéndose en artículos de colección para algunos y para otros simplemente la excusa perfecta para dejar volar la imaginación. El siguiente paso natural para tan importante juguete sería su llegada al mundo de los videojuegos. Hot Wheels ha tenido propuestas irregulares en su andar por el universo del gaming. Es por eso que en 1.0 nos dimos a la tarea de analizar Hot Wheels Unleashed para comprobar si por fin tenemos un juego que cumpla la función que de origen siempre tuvieron los famosos carritos de juguete y es la de divertir. Para iniciar debemos dejar en claro que el juego desarrollado por Milestone no busca fotorrealismo de escenarios o ser un simulador de manejo como otras propuestas del género de racing o carreras. Su naturaleza es 100% arcade. Esto deriva claramente en que las leyes de la física y gravedad no tienen lugar alguno en Hot Wheels Unleashed. Esto no significa que cada uno de los vehículos que tengamos no cuenten con características especiales. De hecho, esa es una de sus mayores virtudes. Todos los carritos que usamos tienen diferenciadores que les dan ciertas ventajas dependiendo del tipo de pista en la que estemos compitiendo. Es importante señalar que les puedes hacer mejoras a los vehículos con tuercas que vas ganando cada vez que compites. Enfocándonos en el gameplay de Hot Wheels Unleashed te podemos afirmar que es muy sencillo. Con RT aceleras, con LT frenas, con A usas un bus especial que te da mayor velocidad, con el pad diriges la visión de la cámara y con Y regeneras tu vehículo si sales de la pista o te volteas. El line-up de coches Hot Wheels que verás en el juego es de un total de 66. Todos ellos se irán desbloqueando a medida que logres completar retos o podrás comprarlos con monedas virtuales que ganarás al participar en carreras, no importando en qué lugar quedes. Aunque entre mejor posición tengas, mayor será la cantidad de monedas que obtendrás. Existen dos maneras que puedes obtener un vehículo. Una es a través de caja secreta donde juega mucho la suerte, pues es totalmente al azar saber la pieza que te va a tocar. El otro método es aprovechando ofertas especiales que te da el juego donde tú puedes seleccionar el coche que más te guste. Hot Wheels Unleashed, que fue desarrollado con el motor gráfico Unreal Engine, nos ofrece varios modos de juego. Tenemos el multiplayer online que es donde se ponen interesantes las carreras con competidores de todo el mundo, pero también podemos echarnos una buena reta local offline con algún amigo que invites a tu casa, gracias al modo de pantalla dividida, que honestamente retoma ese elemento nostálgico de los clásicos juegos arcade que muchas veces extrañamos. También se nos presenta el Hot Wheels City Rumble, un modo single player en donde tendrás que ganar carreras en primer lugar o completar retos de tiempo para desbloquear nuevas pistas, estéticos de customización online, autos y muchos más extras. Si eres de los que les gusta tomar capturas de tus juegos para compartirlas en la red, Hot Wheels Unleashed te ofrece el modo fotografía. Cuando hablamos de Hot Wheels, siempre vienen a nuestra mente autopistas con diseños fuera de este mundo. Con el sensacional modo Truck Builder puedes crear la que siempre soñaste, implementando todos los elementos de las legendarias pistas de los autos miniatura de Mattel, retomando elementos como el tiranosaurio de la autopista T-Rex y mezclarlo con la araña de la Spider Park Attack, aderezándolos con curvas y rampas que te llenarán de adrenalina en cada una de tus carreras. Tus diseños los puedes compartir con la comunidad de Hot Wheels Unleashed. Gracias a esto podrás descargar las pistas de otros usuarios, así como la tuya puede ser utilizada por otro jugador. De igual manera, a medida que juegues el single player de Hot Wheels City Rumble, se irán desbloqueando más y más autopistas o de igual forma las puedes comprar con monedas virtuales que ganas dentro del juego. No podemos dejar a un lado el modo de personalización de los carritos de Hot Wheels Unleashed. Se nos ofrece una gran cantidad de opciones para darle nuestro toque a los vehículos de los que somos dueños, teniendo la oportunidad no solamente de cambiarle el color de la pintura, sino también la textura, el material del que está hecho, añadir stickers, banderas, letras, emojis, en fin, el límite es tu imaginación. Tus obras maestras las puedes utilizar en el juego, compartirlas con la comunidad y usar diseños de otros usuarios siempre y cuando tengas el vehículo que tiene el diseño descargado. Todas las competencias en las que participas están montadas en escenarios como salas, cocinas, salones de trofeos, entre otros, todo esto buscando mantener la mística de cuando jugabas con los carritos de Hot Wheels en tu casa. Este detalle se agradece porque es una clara referencia a esos momentos de antaño. El toque especial que nos da Hot Wheels Unleashed es la posibilidad de cambiar todo el entorno para crearlo con colores y elementos que más nos gusten. Por último, es importante señalar que Hot Wheels Unleashed tiene las licencias de reconocidas marcas de autos como son Fiat, Chevrolet, Honda, por mencionar algunos. Se confirmó que los Season Pass del juego traerán vehículos de importantes franquicias de entretenimiento como Kit del Auto Increíble, el DeLorean de Volver al Futuro, el Aston Martin de V5 de 007. Es más, llegará el Hot Wheels de Bison y Blanca de Street Fighter y claro, estarán presentes en un futuro cercano el paquete temático de Batman que incluirá todos los batimóviles así como estéticos del hombre murciélago. Luego de varias partidas y pasarla increíble, te podemos decir que Hot Wheels Unleashed es un juego que vale muchísimo la pena, por ser simplemente sencillo, apostando a que pases un buen rato solo o en compañía, creado para que todos, absolutamente todos, se diviertan sin mayor complicación, ofreciendo una gran variedad de carritos así como opciones de personalización. Y lo que es su gran virtud también es su talón de Aquiles, porque al ser tan básico termina haciéndolo un poco lineal. En cuestión de diseño de audio todo suena sensacional, pero no podemos decir lo mismo del soundtrack que llega a ser muy repetitivo y monótono. Es por eso que a Hot Wheels Unleashed le damos un sólido 9 de 10. Da mucho gusto descubrir juegos que apuestan a lo que muchas propuestas han olvidado, ser simple y sencillamente divertidos. Si te gustó la reseña dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que te avisemos que ya tenemos contenido nuevo para ti. Mi nombre es Carlos Notario y me puedes seguir en Instagram como chac2099. Hasta la próxima.